Me siento extraña. Percibo el ruido del tiempo que camina por mi piel. María Clara González. Grisens todavía no tenía idea de cómo iba a arreglarse para encontrar transporte, pero Amaya, a la que siguió como un cordero, la guiará hasta la estación misma de Bilbao, donde le vendieron un billete para Estorga en un autobús que partía en poco menos de una hora. La fortuna volvía a sonreírle. Grisens se conoce que más que llevar exceso de equipaje, lo que no podía evitarse era tener tan recargadas las baterías, al mil por mil. Lo que experimentaba en su cuerpo se salía de todos los cánones y dimensiones hasta ahora conocidas. Aquella energía interior era de lo más formidable que había vivido, era sobresaliente. Vibraba toda ella y era fantástico, y solo tenía que ver consigo y con su andadura. Ahí fue donde conoció a Yanire, que se parecía mucho a Laura y que le resultó encantadora. Y también a Coldo, un niño de doce años que viajaba solo. Yanire, que era muy extrovertida, enseguida le habló de su cannabis. Con ella Grisens quedó en cacabelos. En Astorga le dan a probar por vez primera la limonada de Semana Santa, un brebaje compuesto de vino, azúcar, canela y limón. Fue en un bar cerca del ayuntamiento donde los clientes se jugaban a los dados las consumiciones con el dueño. Después de fumar unas caladas de un porro que le ofreció un peregrino, Grisens se quedará hasta las tantas hablando con Paco, el hospitalero. Otra noche más sin apenas dormir. No va a dejar a Astorga hasta después de la comida, una tapa de escabeche que degustó en el hogar del pensionista. Pasadas las cuatro y media estaba con Sergio, que llevaba en el albergue municipal un año, y que es quien dice eso de que los hospitaleros en el camino están un peldaño por encima de los peregrinos. Grisens le deja para acercarse de visita a las águedas. Ve a Isidoro y él le presenta a Angélica, su hospitalera, que es una mujer de mediana edad y muy elegante. A las seis de la tarde es cuando llegan los ciclistas. Se queda a cenar con ellos, a Angélica van a invitarla. Después buscan un bar y se reúnen en el consergio. Grisens ha tenido ideas mejores, la verdad. Ninguno era una compañía recomendable. Una mujer le contó que durante el camino había recibido una llamada de la policía para comunicarle que habían desvalijado su casa. A su hija eso no le hizo ninguna gracia y Grisens decidió desviarse a Castillo de los Polvazares. Cuando llegó se lo encontró todo cerrado a cal y canto. Vio entonces a dos individuos hablando en la calle. Les preguntó que si sabían a qué hora abrían los bares y uno de ellos le dijo que él mismo la invitaba a tomar un café en su casa. El instinto quiso advertirla de algo en ese momento, pero hoy pudo más el impulso gregario porque no hay que olvidar que su ánimo lindaba en la manía. Grisens le siguió y no quiso delatarse preocupada cuando vio que eran seis grandes perros más un cachorro lo que le esperaba detrás de los portones que daban acceso al terreno de su propiedad. Antonio la hizo pasar con él al interior de la casa que era como un gabinete de curiosidades. Enseguida Grisens supo que era supersticioso. Mientras él preparaba el café le dio la vuelta a sus dados cuyos cinco siempre tenían que estar mirando hacia él. Y Antonio le dijo casi asustado no hagas nunca eso. Estaban hablando de templarios cuando el hombre se fue y regresó con una caja. Había muchas piedras dentro, también alguna punta de sílex. Metió una de ellas en un saquito de terciopelo de color verde junto con un ojo de tigre y una resina que contenía un ángel de marfil dentro. Le dio tres vuelzas al lazo y ahí le dijo a Grisens, a Grisens, esto hazlo siempre así. Antonio también le regaló un báculo como el que todo peregrino sueña contener. Y a cambio Grisens le dejó uno de sus bastones, haciendo compañía a los muchos bastones que allí mismo veía. No se le ocurrió hacerse ninguna pregunta entonces y salieron al prado. Se sentaron a la vista de cualquiera, aunque por allí parecía no pasar nadie. Grisens se ofreció a darle un masaje en los pies. La conversación no podía ser más fluida. Grisens se sentía tan cómoda que pensó detenerse allí mismo a dejar transcurrir otro día. Antonio le trajo una revista mientras preparaba la comida para que Grisens se entretuviera. Grisens quiso no darle importancia a lo que entonces Antonio le mostró. Antonio quería que Grisens le diera un artículo sobre el avatar, pero lo que Grisens vio, antes que ninguna otra cosa, fue aquel desnudo. La modelo posaba montada sobre un caballo con los pechos al descubierto. Grisens creyó que bastaría con realizar una llamada a Koga e hizo que Antonio se pusiera también al teléfono. Grisens pensó que dentro de la imprudencia con la que se estaba comportando, eso fue sabio. Cuando Denise Cien desaparezca, Grisens va a ponerse en contacto con la policía de Astorga para hablarles de lo particular que era Antonio y les hará llegar todas las grabaciones que conservaba de estas horas previas a aquella en la que se sentarían a la mesa. Antonio le contó una historia tristísima acerca de su mujer, su nieta, su hija y su nieta. A la nieta él no la conocía porque la hija dejó de hablarle cuando su madre murió. Esta de la muerte de su mujer fue una de las mentiras que Antonio le contó. También le habló de una polaca con la que había tenido una historia. La polaca vivía en una comuna cercana a Manjarín y de un día para otro había desaparecido y no había vuelto a dar señales de vida. Grisens estaba a punto de pasar por una de las pruebas más tremendas de su vida y no lo sospechaba. Antonio le dijo que él iba a traer la comida pero que mientras lo hacía Grisens no debía dejar que los perros se acercasen a ella. Antonio trajo lo primero la cecina y el chorizo y los perros se pusieron como locos. Luego el jamón y el queso, el pan y el vino. Duraría aquello unos diez o quince minutos pero entre los perros y Grisens no quedó ninguna duda de quién era el alfa. Todos lo obedecieron aunque uno de ellos parecía guardarle, Grisens no sabe por qué, algún secreto rencor. La comida resultó fantástica pero ella para el final ya estaba experimentando su contractura cervical. La cosa no pintaba nada bien pero Antonio entonces sacó a colación a un familiar suyo, fisioterapeuta, que tenía la consulta en Astorga y a quien podían ir a visitar. En realidad lo que perseguía a Antonio era que este familiar la conociera. Lo que le heló un poco la sangre a Grisens fue que, para cuando volvió a entrar en la casa, él había encendido todas las velas del salón, que eran muchas, y se empeñó en mostrarle el arsenal de ropa que guardaba en su armario. Antonio coleccionaba las cosas más extrañas que uno pudiera imaginarse, que uno pudiera imaginarse, comenzando por los cráneos de las ovejas y las caras de las águilas. En Astorga, Grisens, con la excusa de que tenía que echar un sobre al correo y necesitaba un sello, se despegó de él durante unos minutos y se acercó al albergue San Javier para dar fe de sí y de dónde podían encontrarla. También estuvo la suerte de que Isidoro y el de Murias de Rechivaldo los viera, y eso para contrarrestar el efecto de lo que le había suministrado a Antonio, su pariente, el fisioterapeuta, que solo le dijo después de examinarla, toma tú dale esto. Habían estado en el cabafis donde Antonio la había estado esperando y regresaron a su casa principalmente porque Grisens tenía todas sus cosas en ella. Muy dolorida, con su migraña cervical le dijo que como fuera tenía que recostarse en penumbra y tomarse un antiinflamatorio. Él se ofreció a darle un masaje en los pies que Grisens aceptó encantada, porque todo lo que le ayudase a relajarse sería poco para que pudiera abrir los ojos sin dolor. Duraría aquello unos quince o veinte minutos, pero cuando Antonio se fue hacia ella y le dijo dame un besito. Inmediatamente, duraría aquello unos quince o veinte minutos, pero cuando acabó Antonio se fue hacia ella y le dijo dame un besito. Inmediatamente Grisens se incorporó en la cama, dirigiéndose a Antonio de igual modo que en horas previas había tenido que dirigirse a los perros que habían querido atracar aquella comida. Antonio se disgustó mucho y salió de la habitación, pero al cabo de algunos minutos volvió a entrar para decirle a Grisens que después de lo que había sucedido no la quería en su casa. —¡Buena la hiciste! —le reprochó él. —Por la mañana. Grisens se había quitado las botas en el prado y los perros habían estado jugando con ellas. Mientras las buscaba con el frontal encendido porque ya se estaba haciendo de noche, lo que más le preocupaba a Grisens era que, cobarde como ahora sabía que era Antonio, fuera a golpearla por detrás y a dejarla seca. Pero las botas aparecieron y pudo irse. Reemprendió el camino en la noche hasta el albergue de las Águedas, donde Angélica, al tocar el timbre de su puerta, se moría de la risa al verla. El hospitalero de Isidoro, el que le sirvió algo de cenar, se llamaba Zenek. De todas formas, tuvo suerte de que la acogieran. Angélica, a la mañana siguiente, no pudo sustraerse a darle algunos consejos. Se refería a que Grisens no debería ser tan extrovertida. A las once se encontraba en Santa Catalina de Somoza, donde se estaban plantando arbolitos. No andaba tranquila porque temía que Antonio, subido a su todoterreno, quisiera darle caza. Así que se dejó ver en uno de los bares del pueblecito, como luego hará en el cowboy del ganso con Ramiro. Una mariposa amarilla se había cruzado con ella e iba hacia el pasado reciente que Grisens dejaba atrás.